Saludo con respeto a los ciudadanos y ciudadanas del Estado de Oaxaca, pero particularmente a mis amigos y amigas del Distrito Local 02 de San Juan Bautista, Tuxepet, a quienes represento. En cumplimiento de mi responsabilidad de rendir cuentas, comparezco ante ustedes para presentar los resultados del desempeño de mis labores como integrante de la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Con el objetivo de atender una demanda constante de padres y madres de familias trabajadoras, impulsé y fue aprobada la ley que regula el funcionamiento y operatividad de las guarderías y estancias infantiles. A partir de ahora, estos Centros de Atención Infantil cumplirán con las normas y estándares, lineamientos, medidas y requerimientos en materia de protección civil, sanitarias y de seguridad. Para la Cuarta Transformación, atender y escuchar a las minorías que en régimenes pasados siempre fueron ignorados es una prioridad. En este contexto, presenté una iniciativa de reforma misma que fue respaldada y aprobada por mis compañeros y compañeras diputadas y diputados para garantizar los derechos políticos de las personas transexuales. También impulsé una modificación para dar a la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización la facultad de aprobar el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones del Estado y municipios. La iniciativa ha sido dictaminada en sentido positivo por la comisión competente y está en espera de ser aprobada por esta representación popular. Como representante popular, es necesario acompañar y dar seguimiento a la demanda de justicia de nuestros representados. Por eso, en solidaridad con las familias y como parte de mi responsabilidad, impulsé ante esta representación popular un enérdico llamado para que el titular del Poder Ejecutivo realice todo lo que esté a su alcance para instalar lo más pronto posible la Comisión Local de Búsqueda y haga lo necesario para cumplir con la reparación del daño y la atención a las víctimas del delito de desaparición forzada de personas. Otro tema importante en el cual debemos ocuparnos y preocuparnos es el medio ambiente. En ese sentido, he impulsado una reforma con el fin de establecer como obligación de realizar auditorías ambientales con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales por parte de empresas establecidas en nuestra entidad, esta busca evaluar lo que están haciendo las autoridades y particulares para atender o resarcir el daño generado hacia nuestro entorno natural, con el objetivo de identificar y formular soluciones para evitar mayores daños al medio ambiente. En el marco de la actual emergencia sanitaria que enfrenta a todo el mundo debido al COVID-19, situación que dejó al descubierto la mala administración en materia de salud pública en nuestra entidad, presenté un punto de acuerdo para que el Poder Ejecutivo informe a esta soberanía sobre el ejercicio del presupuesto decreto 2020 asignado a los servicios de salud de Oaxaca. Estas son apenas algunas acciones que he impulsado en este Congreso local. El tiempo en esta máxima tribuna del Estado para detallar e informar al pueblo es poco, pero es mucho el que hacer pendiente para lograr un Oaxaca justo para todos y todos. Por eso también hago un respetuoso llamado a mis compañeras y compañeras diputadas y diputados que desde las comisiones legislativas que presiden e integran, hagan lo respectivo para que dictaminen las distintas iniciativas y puntos de acuerdo que no son prioritarios. De mi parte, me comprometo a reloblar esfuerzos y el trabajo necesario para transformar a la entidad en el lugar que todas y todos queremos, donde exista seguridad, una atención digna en materia de salud, una educación de calidad para nuestros niños y niñas. En resumen, para que tengamos un Oaxaca próspero, para que nadie se quede atrás. Muchas gracias.